Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en esta fría tarde de día jueves finales de mes de agosto, el mes de los gatos pero finalmente estamos acá les damos las gracias por parte de la biblioteca de Providencia como también de LDP Magazine que ya llevamos 12 años estimulando la lectura y la creatividad a través del arte fantástico siempre nos encuentran en nuestra página web www.ldpmagazine.cl en otros canales de Youtube y también en Facebook e Instagram con el mismo nombre es un gusto que estén acá porque cuando nosotros nos planteamos de hacer un conversatorio de escritoras de ciencia ficción dijimos ya, veamos como nos va porque casi siempre no es que sea machista el rubro pero casi siempre son hombres la editora de LDP es Yamila Huerta ella también gran conestadora, gran escritora de género fantástico la conocemos desde los 13 años y ella es una de las primeras que empezó a incursionar en el mundo de la ciencia ficción y siempre fue mal vista esta chiquilla por el resto de los escritores y ahora estamos contentos porque eso ha evolucionado en cierta manera y estamos muy contentos y cuando planteamos, como les digo, esto y hicimos el primer conversatorio no nos convencíamos que estuviéramos casi con un lleno total de gente acá dijimos, wow, eso llama la atención que estamos saliendo adelante y estamos rompiendo barreras eso es muy bueno, estamos muy 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 contentos y con esta segunda patita dijimos con el frío no va a llegar gente y está llegando gente y eso también nos tiene muy 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 contentos así que vamos a empezar a saludar acá a las escritoras un gusto chicas por estar acá y vamos a hacer que cada una se vaya presentando en toda esta presentación y como yo digo, siempre en los mismos programas que hacemos en vivo todos los días miércoles culturales esto es una conversación entre amigos entonces, no simplemente van a estar ellas conversando acá y hablando, la idea es que ustedes también cooperen si ustedes quieren hacer alguna pregunta o quieren aportar algo mira, yo pienso que tal cosa van y meten la cuchara esto totalmente abierto y que nos sintamos todos muy bien y relajados en esta conversación así que un aplauso para ellas y comenzamos hola, ¿cómo están? vamos aquí a poner un poquito de calor porque hace mucho frío me presento, soy Natalia Contreras soy autora de Monstra y de Deidad los libros que están por allá me quedaron un poco lejos bueno, sí tengo dos premios internacionales en International Latino Book Award como mejor novela romántica para jóvenes adultos medalla de oro y medalla de oro como mejor primer libro de ficción contarles un poco de mí empecé a escribir hace no mucho tiempo publiqué Monstra, creo que alrededor de hace tres años Deidad es la continuación y se viene una tercera parte que está en el horno no me presionen ya se viene y quiero agradecer por esta invitación por poder estar aquí con ustedes porque es muy extraño que yo venga aquí porque mi libro se define como un libro juvenil de terror y romance pero lo interesante y es el spoiler aquí del libro que la ciencia ficción es tremendo spoiler para el libro porque también hay un debate social de tecnología que hay de fondo del libro que se los voy a contar a lo mejor más adelante y si alguien lo pregunta así que eso, muchas gracias por estar aquí ojalá sea una computación súper linda así que las dejo con mis compañeras para que también se presenten Hola a todos, yo soy Javi Saneli empecé a escribir desde muy chica desde los siete años aproximadamente para mí contar historias siempre ha sido una pasión y soy arquitecta de profesión y otra cosa que me mueve harto es el teatro y yo creo que esta distopía y el modo en el que está contado porque está contado en primera persona es de varias voces sí retoma mucho esa faceta mía que es el cómo viven en primera persona las personas, las distopías desde sus distintas personalidades y que también ante un genocidio las personas se comportan de una manera muy distinta a lo que se comportarían de manera cotidiana así que la fortaleza trata de explorar un poco eso a partir de la literatura juvenil este es el primer libro quedó finalista en los International Latino Awards este año así que voy a saber en octubre si gano, cuál gano, no sé no sé qué va a pasar ahí así que estoy muy emocionada y bueno, a fines de este año de este mes saco otro libro que no es la continuación de este pero este también tiene continuación hola, ¿se escucha bien? mi nombre es Catalina Vergara o como he firmado Bulnicura que es mi primer libro Catalina Sara hace tiempo igual que empecé a escribir me gusta escribir poesía entonces el libro Bulnicura es bastante poético o sea, es una novela de ciencia ficción pero es súper poético y ahora estoy proyectos secretos sobre escritura igual pero no tengo nada todavía publicado está en veremos y bueno mi relación con la literatura siempre ha sido muy estrecha estudié literatura soy profe de literatura entonces como que todo para mí es literatura y también de ciencia ficción me apasiona mucho la ciencia ficción gracias chicas por estar acá son muy jóvenes si se dan cuenta entonces no sé seamos sinceros son jóvenes porque la mayoría terras que es parte del grupo de NDP también también viejo zorro conoce todo esto también y conocemos muchos escritores desde la antigua los chiflos que fue ficcionadores asociados que éramos nosotros la agrupación que empezamos a crear todos los eventos de ciencia ficción a nivel país nosotros somos yo soy tu padre como diría Darweider entonces nos ha corrido mucha agua bajo el puente y estamos felices con nueva gente nuevas sabias en todo esto entonces como tú dices que eres profesora de literatura como para todas la madre de la ciencia ficción es Mariché por supuesto entonces comencemos con esa pregunta y de ahí empezamos a pimponear y ustedes empiezan a jugar con todos nosotros ¿cuál tú crees que fue esa influencia en ustedes o de Mariché o su importancia en todo esto porque ojo hay que reconocerlo aunque todo el mundo siempre supo que ella fue la escritora de Frankente no es hasta la década de los 80 que un grupo feminista en Estados Unidos la reconoce y hace toda una gestión para que se le dé el legado y la importancia que realmente tenía y esas cosas hay que agradecer entonces ¿cuál tú crees que sería ese gran sentido para comenzar primero que nada? Bueno personalmente vamos a partir por personalmente yo leí Frankinstein yo creo que todos leímos Frankinstein cuando éramos muy chicos tipo octavo básico primero medio y usualmente no se les da como ese enfoque de ciencia ficción siendo que es la primera obra que se hizo conocida de ciencia ficción como a nivel como mundial y claro ella al principio escribe este libro y no le pone su nombre porque en ese tiempo no estaba bien visto primero que todo que las mujeres escribieran y se va repitiendo eso a lo largo de la historia igual ese libro es como del 1890 y algo pero tenemos como a una gran exponente de la ciencia ficción también de Norteamérica que es Alicia Cheldon o mejor conocida como James Tipri o Raccoon Cheldon que también escribe ciencia ficción escondiendo quién es y ahí hay varias cosas creo yo que son súper importantes como en la ciencia ficción que primero que todo se ve o la gente la cataloga como un género menor en la literatura cosa que no debería verse cosa que creo yo que a medida que han pasado los años se ha dejado un poco de lado esa visión y ya como que ya se está leyendo en la academia incluso y es como más un género más serio pero creo que lo fundamental que deja Mary Shelley es esa liberación o esa esa manera de ver el mundo puesta en un libro creo que las mujeres en esa época no tenía muchas instancias como para mostrar lo que ellas pensaban y este cambio de paradigma que se crea gracias a Mary Shelley al final como que nos permite estar aquí nosotras tres hablando de ciencia ficción y de literatura y de cosas políticas incluso creo que gracias a ella a nivel personal como está este tema de lo de lo de lo ay cuál es la palabra como de lo personal de lo que uno puede pensar pero también está creo que en todas nosotras las personas que escribimos ciencia ficción muy marcado gracias a eso ahora podemos firmar nuestros libros como que antes no se podía y gracias también a esa habla feminista que hablaba usted también yo tengo así como un dato rosa de Mary Shelley que lo aprendí en teatro chile de que Mary Shelley de hecho en el momento en que pensó Frankenstein estaba embarazada entonces ahí viene como todo este pensamiento de la vida la muerte de cómo se estaba formando un feto al interior de ella entonces eso igual lo encuentro muy efectivamente ¿es verdad mi dato rosa? ah ya así que así que sí la ciencia ficción nació de una mujer y también en una condición que es muy femenina al mismo tiempo y de ahí viene esa primera reflexión bueno a mí respecto a Frankenstein yo creo que que es una gran referente para todo para todas las personas que escriben pero a mí sobre todo me gusta el tema de mezclar esto de la ciencia ficción con el terror para mí el terror es como mi género madre de lo que a mí me gusta escribir lo que me gusta leer lo que me gusta sobre todo ver entonces esto yo creo que también hay una influencia en el sentido de que de cuestionarnos un poco como la tecnología o como podemos crear seres que eso también es como parte de mi historia y la influencia que hay a través de mi libro yo creo que lo primordial de esto es darnos cuenta yo creo que hay un detalle súper significativo de este libro que es como las mujeres podemos mezclar los géneros somos súper nosotros somos súper dinámicas para hacer todo en general en la vida estamos haciendo 15 cosas al mismo tiempo pensando 15 cosas al mismo tiempo pero eso mismo también se refleja un poco en la literatura entonces me llama mucho la atención y me gusta mucho que este referente sea alguien que uno pueda decir oye pero es terror pero también es ciencia ficción pero también a lo mejor tiene algo más entonces podemos profundizar mucho más los temas podemos profundizar mucho más los géneros porque podemos mezclarlo y nos gusta mezclarlo con otras cosas o sea por ejemplo no sé no solamente una distopia también es una novela juvenil entonces en tu caso como dato yo fui como me dijeron que era la mamá literaria de Catalina porque yo presenté su libro en su momento lo que me encanta de su libro también como dato es que es un relato fragmentado entonces es bastante distinto al resto de los libros que uno lee porque no es una historia lineal sino que de repente estoy en Venus de repente estoy en la Tierra y de repente es como ¿qué? a ver, espérate me perdí de algo y no es porque tengo que continuar la historia porque es así porque son pedacitos porque como ella dice está inspirada en la poesía entonces son como pedacitos que uno tiene que ir hilando para ver la historia para que salgo ya que estamos grabando estamos en vivo no, así que genial no, que justo salí un poco con la pregunta que quería hacerle y primero encuentro que es súper cierto esto del cruce de historias porque mi género madre por decirlo así es el misterio pero terminé escribiendo ciencia ficción entonces mi pregunta para ustedes es como subhistorias ¿ustedes sabían desde el inicio que iban a ser ciencia ficción o las fueron creando y justo luego se dieron cuenta de que iban a ser historias que entraban dentro de este género? esa cruce de género tiene nombre es ciencia terror Alien por ejemplo es del género ciencia terror The Think la cosa y todas las novelas The Spalp y todo el cuento también es una cruza es ciencia terror se llama no que sea ciencia ficción y terror no, es ciencia terror acostumbrarse a unir las palabras no tengamos miedo ya bueno en mi caso yo cuando comencé a escribir Monstra cuando alguien me preguntaba de qué trataba tu libro yo ni siquiera era capaz de decirle de qué trataba porque como que hay gente tiene tantos temas en el fondo profundizo tantas cosas y alguien como me dijo por ahí le tiro tantos palos de repente también a la sociedad también al machismo también se habla de feminismo que al final cuando uno lo va escribiendo de repente uno no sabe muy bien lo que está escribiendo sobre todo cuando uno es bien amateur en este mundo y después cuando tú le empiezas a conversar con gente cuando gente te lee cuando la gente te empieza a dar su perspectiva uno se empieza a dar cuenta de todos los matices de todas las cosas que tú estás escribiendo a través de tu libro porque lo lindo de los libros además que como cada uno lo lee cada uno lo interpreta bajo su propio mundo entonces cada persona te da una perspectiva distinta del libro entonces es muy distinto lo que te comenta una persona cuando lo lee le encanta el romance juvenil y obviamente se queda con esa parte a cuando lo lee por ejemplo algo muy de cerca lo leyó mi suegra mi suegra debe tener cerca de 65 años y para ella el tema que más le llamó la atención es cómo se expresa la maternidad en este libro yo en ese momento no tenía hijos cuando le escribí y fue como oh wow y ahora que soy mamá también veo esa parte del libro entonces yo creo que eso es es algo que se va dando con el tiempo yo creo que uno se va formando y a medida que va escribiendo más que se va puliendo uno se va como enfocando en ciertas partes y decir esto es lo que me gusta pero en un principio por lo menos mi caso no me di cuenta yo como que escribí muy de la guata muy de lo que me salió de lo que quería escribir y después ya se fue formulando se fue como transformando en algo y como les comentaba la ciencia ficción en mi libro es como un spoiler porque es algo que se desarrolla en la tercera parte ni siquiera en la primera y en la segunda como que en la primera y en la segunda parte te va dando luces de que hay un conflicto que tiene que ver con la tecnología con estos seres extraños que están ahí que tiene que ver más que nada con la vigilancia de cómo vigilas estos seres y ahí es donde está la tecnología que se va desarrollando el conflicto a través del tercer libro entonces por mi parte fue así no me di cuenta de hecho empecé a escribir terror y voy a terminar escribiendo a lo mejor ciencia ficción entonces eso pasa bueno a mí me pasó más o menos similar este libro lo empecé a escribir a los 16 años y partió por un sueño o sea como que yo soñé con el primer capítulo y se lo conté a mis compañeros de curso y todos quedaron así como oye pero ¿qué va a pasar? y dije chuta no sé y claro como que empecé a soñar cada vez más con los personajes y a escribirlos y veía sus distintas perspectivas etcétera y me pasó de que al principio partió siendo como algo que podía haber pasado en cualquier época siento que eso pasa con las distopías en particular que como la historia es cíclica la historia se tiende a repetir y el humano va a ser igual en el pasado y también hacia el futuro entonces son condiciones superhumanas y que yo no supe que estaba escribiendo ciencia ficción quizás hasta que lo terminé siento que estas categorías se hacen más para poder vender el libro más que en el proceso creativo en sí mismo y uno tiene que ver hacia dónde va por ejemplo ahora el libro que voy a sacar empecé escribiéndolo pensando que era fantasía oscura y terminó siendo terror entonces claro hay líneas super finas y sobre todo también desde la ciencia ficción y la fantasía o sea como que es el típico ejemplo de que Star Wars es fantasía y es como ah bueno claro igual tomando en cuenta justo eso claro la ciencia ficción igual es como en parte una subcategoría de la fantasía igual lo puede entender de esa manera pero bueno a diferencia igual de mis colegas yo escribí Bulnicura con el pie forzado de que fuera ciencia ficción como una especie de ensayo no ensayo literario sino que de de ejercicio literario porque nunca había escrito ciencia ficción entonces dije ah voy a escribir ciencia ficción entonces me puse a escribir ciencia ficción con esos límites pero inevitablemente uno va oscilando entre los géneros y creo que eso es lo entretenido igual de y lo que hace una obra creo yo como rica que no se queda solamente en un género muchas veces uno va a querer escribir sobre un género o ni siquiera un género sino que incluso podría ser una corriente literaria y se da cuenta de que no es tan estricto no es una sola manera de ver las cosas por eso es literatura de esa manera como que uno puede hacer miles de lecturas sobre un libro y eso lo enriquece entonces creo que el género puede servir como dijo mi colega para vender más cosas o para categorizarlo en las bibliotecas pero también puede ser una herramienta política dentro de lo que uno va a escribir creo que ya en el pasado quizás no tanto ahora igual yo creo que ahora pero más aún en el pasado la ciencia ficción sobre todo de mujeres estaba creada para hablar desde una marginalidad entonces ¿por qué? porque muchas veces los hombres se tomaban como este espacio en la academia este espacio en la literatura entonces ¿qué quedaba para las mujeres? un poco es como escribir desde otra perspectiva y esas perspectivas eran de estos géneros entre comillas menores como fantasía ciencia ficción que hablaban de las cosas reales que estaban pasando en la realidad pero con esta gran metáfora de la ciencia ficción creo que ahora no es tanto quizás uno lo hace igual uno habla cosas de la realidad en la ciencia ficción obviamente como esa gran metáfora pero eso como que igual nos sirve para eso como para de repente no hablar como de lleno de la realidad que nos estamos enfrentando sino que para también pensar un poco más allá como ver si podemos resolver algo dar de repente nuestra opinión sobre lo que va a pasar después ver este episodio estas cosas medias fatalistas del futuro que nos están siempre acechando o sea uno va en la calle y piensa como esto es ciencia ficción respecto a eso mismo yo siento que la ficción o sea la realidad siempre supera la ficción pero uno lo ve más claramente cuando lo ve en una historia fantástica por alguna razón como que uno las cosas pasan a tu alrededor pero es como que uno las normaliza mucho en cambio uno lee una distopía uno lee una novela de ciencia ficción y dice achuta oye como que esto me suena similar creo que lo vi hoy día o lo vi por ahí pero uno le hace mucho más sentido cuando lo lee en una historia de ficción a cuando está pasando justamente al lado tuyo entonces también es una forma de concientizar sobre cosas que pasan pero no pasan y hagamos ciencia ficción digamos que esto es ficción pero realmente no lo es vamos para allá soy Paula hola he leído Monstrua deidad y acabo de empezar la fortaleza de hecho quiero leer tu libro ahora también tomando un poco varios temas que han tocado hasta ahora el hecho de que se está viendo cada vez más escritoras en ciencia ficción y el tema de que se mezclan géneros que es como mucho más diverso mucho más maleable la ciencia ficción escrita por mujeres y también el tema de que quizá esto haga un poco más difícil mercadear el libro de alguna forma porque no es exactamente ciencia ficción o terror hay un poco de romance sienten y también personas con más experiencia dentro del mundo literario sienten que esto dificulta de alguna manera llegar a un cierto público o es lo contrario les abre más puertas como autoras para llegar a más personas con distintos gustos bueno no les conté pero yo soy publicista entonces desde el punto de vista como de marketing yo creo que entre más ofertas va a ser más difícil llegar siempre a nichos entonces claro se complica un poco el tema pero yo creo que el hecho de que se haya abierto la ventana de que existe la posibilidad de escribir o de firmar como mujer porque antes no se podía como montada recatada entonces se podía no se hacía y de hecho hasta el día de hoy como la estadística es que cuando el libro está escrito por una mujer tiene menos ventas entonces si bien a lo mejor desde el punto de vista de venta va a ser un poco más difícil yo creo que es el paso que se necesita para que en algún momento esto se equilibre y se vendan tantos libros de mujeres como de hombres a mi parecer ahora desde el punto de vista de uno yo creo que a uno como autor siempre le cuesta un poco definir su libro porque para uno el libro a pesar de que tenga una guagua para uno es su guagua es un parto de nueve meses poder sacarlo también entonces uno lo quiere mucho y uno ve muchas cosas en su libro y uno como que no sabe a veces como contarlo porque quiere contarte tantas cosas que resumirlo es súper complicado entonces de cierta forma esto de que haya más gente escribiendo de que haya más más ramas más cosas también te genera que la gente también va generando sus propios términos para ciertos conceptos por ejemplo no sé hace diez años el enemies to lover es un concepto como de ahora pero eso ha existido siempre o sea orgullo y prejuicio es enemy to lover entonces pero ahora como que en el fondo nosotros podemos definir a pesar de todo lo que de la rama podemos definir ciertas palabras o como de una u otra forma nos vamos adaptando para generar palabras generar formas para que sí podamos definirlo también por ejemplo el romántasí es como se define fantasía con romance entonces ya no es necesario si no si mi libro es fantasía pero tiene un poquito de romance tú dices romance y ya la gente lo entiende entonces yo creo que en general el mercado y en general todo va hacia nichos necesariamente entonces como que estamos en el pie inicial de esto pero yo creo que finalmente esto nos va a abrir muchas puertas y no sé 50 años más no creo que este video no sé pero yo creo que a lo mejor esto va a estar como mucho más equilibrado va a ser mucho más fácil voy a retomar como el último que dijiste igual también es cuático de que también está el tema de las redes sociales entonces el tema todos estos términos de enemies to lovers romantic vienen muy como del book talk del book star y todo entonces también hay que aprender a definir y mercadear nuestros libros también con estos nuevos términos que están mezclando otros términos y otros subgéneros ahora bien yo encuentro que como autora a mí sí se me hace difícil eso de no poder encajarlo en algún lugar como que es algo que uno piensa como entonces ¿cuál es mi nicho? porque en general las mujeres escriben por ejemplo romance y el público de romance de romance puro y duro en general es femenino entonces más o menos saben al tiro hacia dónde apuntar a quién venderle en cambio una mujer que escribe ciencia ficción que quizás tiene un poco como de romance tiene un poquito más de sensibilidad pero al mismo tiempo también tiene todo lo que es la ciencia ficción la crítica social y todo eso tiene un público más amplio que quizás es un plus pero también puedes llegar a muchas personas que quizás no conectó con tu libro porque no le gustó una de las partes que estás exponiendo en el libro entonces para mí ha sido difícil pero al mismo tiempo ha sido súper lindo ver que tengo un público que es desde niños de 13 años que me han leído hasta hombres de 50 años que les ha encantado entonces como eso como que uno tiene que ver en la práctica a dónde encaja tu libro y eso es una aventura que da mucha ansiedad pero es muy bonito yo creo que a mí me cuesta un poco el tema de vender mi libro de por sí como me pasa lo mismo que he hablado un poco con Natalia como ya que es tan híbrido como dónde lo encajo como claro es una novela de ciencia ficción pero también una novela de romance pero también un libro con un tinte poético pero también muchas cosas entonces como a la hora de vender el libro ahí me cuesta mucho 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 o sea se vende de cierta manera no sé cómo no gracias a mí pero claro es un poco complejo y creo también fuertemente en lo que dice Natalia también sobre el tema de que ya si es escrito por mujer como que las personas como no es que nos miren en menos porque es fuerte decir eso pero la ciencia ficción de naves espaciales vende mucho más como la ciencia ficción de armas detalladas vende mucho más es una ciencia ficción que es un poco más espiritual o no sé que está basada en el tarot como que es difícil que venda un tanto pero igual me gusta no es que no me guste vender pero igual entretenido de repente ir a la contraria de lo que va el resto así que claro como eso bueno también tenemos que pensar que Ursula la Calegens está dentro del género fantástico no solo tiene Terramar también es una de las grandes escritoras de ciencia ficción y solo su nombre vende como pan caliente sí una escritora chilena que también empezó escribiendo ciencia ficción y lo niega hasta el día de hoy ¿quién es? Isabel Allende comenzó en Manpato ella era directora de Manpato y hizo muchos cuentos de ciencia ficción ahí y lo niega entonces miren cómo van las cosas para que sepan bueno yo tengo dos comentarios bueno un comentario y una pregunta el comentario es que no tiene ni idea de lo tranquila que me deja escuchar las contas de los híbridos porque finalmente yo escribo ciencia ficción pero es un híbrido de misterio fantasía y ciencia ficción y siempre tuve esa duda de dónde lo voy a meter es que ¿a qué editorial se lo voy a presentar? me lo van a rechazar no entran las categorías que tienen y la pregunta es un poco diversa fuentes no tengo fuentes tiktok gente hablando pero últimamente ha salido un concepto un tema que es el hecho de que existen novelas de ciencia ficción o por ejemplo como los juegos del hambre que hay gente que dice si el autor hubiese sido hombre esta no lo hubieran hecho una novela juvenil ¿ustedes creen que ese es un fenómeno que sí pasa que es un poco cerrado lo han visto en otros sitios lo han escuchado antes el hecho de que se califique como juvenil o para como más simple o menos violento solo porque el autor es mujer no sé lo que pasa es que hay que entender el background de la autora porque el background de la autora ella escribía de hecho series infantiles era como guionista de series y series juveniles infantiles y todo eso entonces de hecho muchos dicen que ellos nos puso puras cosas bonitas cuando éramos niños para después traumarnos en la adolescencia yo creo que también va en que el público juvenil cada vez más chico está consumiendo como cosas más violentas y yo creo que el público juvenil hoy en día admite el nivel de violencia que tienen los juegos del hambre y quizás fue como una estrategia más de marketing para poder vender como más a masas o algo así y aparte fue súper también tuvo un nivel de audiencia muy muy transversal digamos como que al final hoy en día no es que solamente los jóvenes lean los juegos del hambre entonces quizás yo creo que fue más por el background que tenía ella y las conexiones que tenía al mundo juvenil que lo tiraron al sello más juvenil a ver yo no hago distinción a la hora de leer una obra a mí me da igual si es hombre o mujer a mí me importa su obra pero si lo llevamos al nivel por ejemplo de los juegos del hambre yo lo encuentro que es demasiado infantil comparado con la versión japonesa que es mucho anterior de los años 70 que es batalla real si alguien vio vio hay dos adaptaciones cinematográficas de batalla real también está en manga inclusive el mismo autor hace las dos pegas hace tanto en manga como en libro y dice que a él le gusta más el manga porque se pudo expresar mucho más en lo que pensaba cada personaje que en el libro el libro es un libro gordote es grande pero digo yo encuentro que es un producto meramente comercial lo cual se llama los juegos del hambre porque pueden haber cosas mucho mejor que ese producto y que a nivel latinoamericano o en general no los conocemos los desconocemos entonces también tenemos que el boom que lo hacen también gracias a la publicidad de venderte un producto como si fuera la octava maravilla del mundo y muchas veces no lo es y encuentras joyas de repente escondidas que tú nunca las supiste de repente donde hay una pequeña feria humilde de literatura con algún autor de algún editorial independiente y dice ¿y esto? ¿por qué no lo han llevado al cine? es maravilloso fantástico ¿alguien la conoce? no eso es lamentablemente parte de lo que sucede en el mundo en general ¿esté muy de acuerdo con eso? ¿eso último? creo que quizás la la encasillar al libro como los juegos del hambre en literatura juvenil tiene un poco que ver quizás un poco más allá de ser mujer o de pertenecer a algún género como creo que son las temáticas las que las que están como ahí tensionando como el tema de llevarlo como a a lo juvenil o a lo adulto claro igual es súper violento yo solamente vi la película pero sí conozco Battle Royale y claro de cierta manera igual es violento está como este tema de la violencia y todo pero claro en Battle Royale quizás es como un poco más explícito hay cosas que están enfocadas de otra manera creo que el enfoque que uno le da como escritor a la obra que uno está escribiendo la estructura también que uno va construyendo hace que tu libro sea como más que tienda a irse a lo más juvenil o a lo más simple o a lo más adulto como si uno presenta de repente la misma historia como la misma historia que en este caso es la misma historia como de un mundo distópico que alguien tiene que salvar como este mundo como si uno lo puede presentar más simple como para no sé si más simple es la palabra pero sin tantos temas no sé adultos claramente va a quedar como una novela juvenil pero igual uno puede yo creo trabajar el texto si uno tiene como algo que le dicen oye esto es juvenil igual uno lo podría trabajar hasta llegar como un público adulto pero siento que uno igual tiene poder sobre eso como escritor como que uno podría trabajar con no sé diferentes referentes no sé pescar a lo mejor como una serie de autores que a ti te gusten como del género ya de literatura adulta si uno quiere trabajar con adultos trabajar con eso como que hay maneras de creo yo de salirse de ese margen que de repente las editoriales te encasillan como también pasa que una característica muy particular de la literatura juvenil es la representatividad de lo juvenil y en este caso la protagonista es una joven y le pasan muchas cosas que le pueden pasar a un joven en una distopía entonces quizás por eso se encasilló mucho más en novelas juveniles y claro es una característica que lo lleva un poco más a eso que justo cuando habló de Battle Royale como que los japoneses tienen como algo muy no sé si aquí como hay gente otaku los japoneses tienen una manera de separar los textos por edades pero también por temática entonces de repente un shonen que es como una obra como no sé como Hunter x Hunter como Dragon Ball incluso pueden tomar las mismas temáticas que un seinen que es como para gente más adulta pero está construido de una manera distinta como la profundidad de los personajes es diferente y como dice Javiera también la edad de los personajes va a influir en eso yo de alguna forma como que desde la guata lo veo de un punto de vista como más frío y creo que en general el tema juvenil o el público juvenil para el mercado es muy rentable se vende mucho no sé fenómenos que no tienen nada que ver con la literatura por ejemplo no sé se me cae el carnet pero Backtrip Boy y Spike Girl vendían millones porque su público era juvenil porque son están en una edad en que exigen están en una edad en que los papás le dan entonces se gasta mucho yo creo que tiene que ver un tema como bien como muy de estrategia de venta me estaba acordando de alguna forma por ejemplo el libro Romper el círculo desde mi punto de vista no es un libro juvenil para nada pero fue un libro que se hizo muy famoso a través de TikTok y TikTok es una herramienta que utilizan los jóvenes y quienes están leyendo ese libro y quienes han ido a verlo al cine ahora que se lee la película es puro público joven y no es un libro joven porque si un libro que habla de los telestratos creo no lo leo pero tiene que ver claro también ese tipo de libros entonces yo creo que tiene que ver más con una estrategia comercial pero en general por ejemplo yo lo pongo en mi contexto si bien el mío por ejemplo es un libro juvenil porque la protagonista comienza en una edad de 17 años yo creo que la temática a lo mejor de fondo es tan oscura que a mí como que igual me voy a ver la guata cuando viene alguien de 13 años a decirme oye estoy leyendo tu libro puedes conversarlo con tu padre tampoco claro hay un alumno presente que te apoye porque también uno lo lee o uno lo piensa como su mentalidad de 13 años no es la misma mentalidad de un niño de 13 años de ahora entonces yo creo que ahí se mezclan muchas cosas pero desde la guata yo creo que el tema juvenil es netamente un tema comercial para vender preguntas por allá tu nombre Sebastián hola una pregunta respecto al proceso más creativo respecto a la ciencia ficción que claro que la ciencia ficción y la distopía en general tienen una que el universo es súper importante dentro de la historia pero también los personajes entonces ¿cuál es su proceso creativo? primero se fijan en los personajes o en el universo una mezcla de las dos cosas eso yo dije bonita pregunta yo creo que el tema es súper personal entonces yo probablemente las tres te vamos a dar respuestas muy distintas en mi caso el proceso yo lo comencé o la historia la inventé cuando tenía como 14 años para ponerlo en contexto yo tengo 37 por si acaso así que fue hace harto, harto, harto yo me inspiré mucho en mi época yo iba a media jornada y cuando pasas a la media ibas a la jornada de la mañana y antes cuando eras más chico y la jornada de la tarde entonces yo no sé en primero medio era la más chica y veía a todos estos chicos de cuarto medio y yo los veía como prácticamente como dioses entonces ahí empezó como a nacer esto de que wow así como de de ver esta figura de estos adolescentes como algo muy muy bacán entonces en mi caso primero la estructura se generó primero los personajes primero nació Ari que es la protagonista porque en el fondo Ari es como una versión muy bacán de lo que a mí me hubiese gustado ser en ese momento porque con mi proactiva de 14 años y una chica de 17 para mí es lo más genial y si a mí la chica me decía tírate cabeza no lo hubiese hecho pero probablemente lo hubiese pensado entonces como toda esta temática dark además porque a mí no sé a mí me gustaban mucho los negros mucho los botines y en esa época estaba de modelo H entonces como que iba muy muy bien que ver entonces todo el mundo era como no eso está prohibido eso no se hace o sea no puedes andar con cadenas como se te ocurra entonces en mi caso el proceso creativo fue primero generar estos personajes como esta fantasía de estos personajes de estos seres fantásticos de proyectarse un poco como yo ser la bacana tener poderes y poder no sé toma no me digas nada yo me he visto como quiero y después se fue como desarrollando la historia porque a medida que iba creciendo me fui alimentando de muchas cosas me fui alimentando sobre todo yo siempre digo que mi libro está muy influenciado como con las películas gordo de los 80 porque tiene muchas escenas como que de repente son meas creepy y entonces parece más una película de repente cuando uno lo está leyendo que un libro con la trama entonces tiene mucho de estética entonces a partir de eso se fue generando la historia y también me pasa que por ejemplo el libro 1 es muy juvenil el libro 2 es un poco más complejo y yo creo que el libro 3 ya es un libro adulto entonces también como que el desarrollo de la historia también tiene que ver con el desarrollo mío como persona como ir creciendo como ir alimentándome de cosas entonces por lo menos ese fue mi proceso no sé el de las chicas muy buena pregunta me pasó parecido yo creo que mi proceso es bien parecido al tuyo el mío parte bien desde mi biografía como lo empecé a escribir a los 16 años me pasó que estaba viviendo momentos adolescentes de la vida y tenía una pareja que era de una clase social muy diferente a la mía entonces ahí fue como la primera vez que empecé a ver quizás como diferencias sociales en el trato de las clases sociales de cómo funcionaban las esferas de más de élite etcétera al mismo tiempo tuve la oportunidad de ganarme una beca para viajar a Nueva Zelanda y tuve mucho contacto con el mundo político entonces también pude conocer cómo funcionaba la política detrás el control que había sobre ella y todo eso y además en historia allá en Nueva Zelanda estábamos pasando la revolución francesa y la revolución rusa y allá la educación un poco diferente y como que tu prueba era escribir en primera persona lo que estaba ocurriendo desde la perspectiva de un personaje histórico desde la perspectiva de alguien un campesino y desde la perspectiva de alguien de una ciudad entonces tú tenías que tener digamos como la capacidad de discernir con todo lo que habías aprendido en clase ponerte en el lugar del otro y cómo lo estaban viviendo los burgueses cómo lo estaban viviendo los campesinos y lo que me di cuenta es que todos tenían una percepción muy distinta de la historia y también tenía una percepción muy distinta justamente mi pololo que era de otra clase social en ese momento entonces así empezó como a armarse el mundo de la fortaleza y a pesar también que tengo sueños súper vívidos entonces cada vez que pensaba esto empezaba a soñar con estos personajes que vivían en mi cabeza y que aparecían como cada ciertos meses en un sueño y después de eso tuve que claramente unir todas las piezas y resolver mi propio problema que había creado yo misma qué bonita esa actividad que hicieron la voy a copiar para la clase bueno igual es un poco diferente específicamente este libro no tanto porque igual el libro nació gracias a un sueño que tuve quizás no sé si por esta cosa media académica que se me metió cuando entré a estudiar que la creación del libro y de los personajes estuvo muy marcada por las lecturas que tenía en esa época entonces me puse a investigar bastante como de ciencia ficción escrita por mujeres y el libro es como una amalgama de escritoras y de poetas porque me gusta mucho la poesía lo he dicho hartas veces pero bueno es que es así entonces desde los nombres de los personajes yo igual creo que la literatura y la creación va muy ligada a lo que uno puede inspirarse de las otras obras como de lo que uno puede robar de la otra obra como indicador para que lo ganaba de eso de robarse las cosas de otras obras y meterlas en tu libro en realidad todos los artistas lo hacen Charly García también lo hace lo hace está vivo bueno entonces la creación de Bulnicura como tal nació gracias a eso y bueno los personajes por ejemplo se llaman Martina y Ale que están basados en los nombres de los personajes de Sobrehéroes y Pumbas de Ernesto Sábato entonces de repente claro habían cosas de ciencia ficción como cosas que no están lejos de la ciencia ficción que están muy ligadas como otras cosas pero claro el proceso fue muy ligado a las lecturas que estaba haciendo no sé estaba la la Úrsula Caleguin la Raccoonacheldon que ya la nombré y otras que no me recuerdo tanto ahora que pasé tres años pero la voz del personaje principal que también está inscrito en primera persona está muy metida con esa cosa media de Pizarnik de poetas como medias cortavenas que estaba muy en esa época yo también en ese momento cuando lo escribí lo escribí en la universidad y también tiene mucho muy similar también a mis colegas de autoficción creo que la ciencia ficción específicamente como escrita por mujeres está muy relacionada con la autoficción eso me genera más preguntas ahora mismo porque recién como que lo he notado que respuestas pero es algo muy interesante que se da lo onírico y la autoficción creo que igual ahora mismo como que la trama no sé por lo que he leído últimamente como que la trama está como muriendo creo yo no sé las personas que están como muriendo por esta misma autoficción pero creo que es bonito igual debe ser la época no sé de la autoficción a ver nosotros hemos discutido varias veces en los programas en vivo que hacemos los días miércoles principalmente el último miércoles de cada mes cuando estábamos con el escritor Armando Roselot y también con Ingrid Guzmán que nos llegó por ahí los comentarios de distinta gente que ha estado en los eventos que se realizan aquí ya sea la fecha del libro la furia y en distintas partes llegan muchos jóvenes y lo primero que preguntan ¿tienen mucha descripción el libro? no nos interesan las descripciones nosotros queremos diálogo queremos interacción nos aburre que me describan cómo es una mesa cómo es el sector dónde habitan nos cansa queremos algo más rápido más liviano ¿se han topado con esto de repente usted? ¿le ha llegado la crítica de repente? yo soy esa persona a mí nunca o sea no es que nunca me hayan gustado pero no sé no es que no me gusten los libros con descripción creo que uno tiene que saber de dónde viene este libro como de qué año de qué momento histórico creo que en la actualidad la novela como tal está como bien en decadencia quizás no sé por decir voy a citar a Bolaño no soy yo es Bolaño bueno él dice que ¿qué era novela? Bolaño fue no Bolaño habla de eso un poco como el tema de presentar una novela clásica como tal en la actualidad digo clásica como una trama que se desarrolla y termina y que está dentro de los márgenes de un personaje un par de personajes y que se desarrolla y luego termina se describe y ya personalmente a mí no me atraen tanto esas novelas entonces no es que yo vaya a decirle a los escritores oye pone más diálogos o algo así pero creo que de un tiempo esta parte sobre todo la literatura chilena puede más que eso creo yo como le da más vueltas a las cosas y juega mucho con la estructura quizás también porque Chile es como un país de poetas quizás porque no sé como que las personas que suelo leer de novelas también escriben poesía porque no soy mucho de leer novelas por lo mismo pero no sé creo que que la corriente de no sé el tema de la corriente de la conciencia también es más interesante personalmente de leer el tema de de repente las mismas descripciones pero a la hora de que las diga un personaje es diferente creo que en el momento en que las novelas se entregaban como por correspondencia incluso era bien valioso ese tema porque tampoco había muchas cosas que hacer en ese entonces ahora es todo más inmediato también entonces no es que uno se tenga que adaptar tampoco es que uno que tenga que adaptarse si a uno le gusta escribir eso está bien también pero creo que igual uno es como un desafío para el escritor igual como ya no puedo escribir 100 años de soledad porque ya está escrito 100 años de soledad se escribió hace mucho tiempo entonces tampoco voy a ponerme a escribir no sé algún libro similar al del boom latinoamericano hasta el boom latinoamericano estaba donoso ahí lesiando como haciendo sus cosas extrañas es donde van a morir los elefantes que es súper extraño y así pero creo eso como que uno se tiene que no sé si uno tiene que adaptarse no es necesario pero igual es un desafío entretenido como poder decir ya voy a hacer una novela diferente porque claro ya lo otro ya está muerto igual como la descripción eterna hay personas que le encanta y está súper bien hay de todo claro para eso están los clásicos también y bueno eso es lo que yo pienso no yo estoy de acuerdo contigo fue volaño pero estoy de acuerdo contigo no sí yo también soy de las que consume en general también leo clásicos pero me gusta la pluma más dinámica me gustan los diálogos me gusta el ritmo más cinematográfico por decirlo así y también es una característica que tiene mi pluma y que quizás tengo que frenar un poquito para ponerle un poco más de descripción como que esa es mi autocrítica pero yo que vengo del mundo de la arquitectura y que estudié un poco la teoría del arte para mí el arte es una respuesta de un momento que está pasando histórico un momento de una sociedad es una respuesta entonces por ejemplo en el momento en el que estaba el cubismo y todos experimentando con el cubismo y que las máscaras de Picasso y de toda esa temporada si es que había un pintor que estaba pintando impresionismo era como ya pasó de eso entonces claramente todos estaban mirando más a los que estaban experimentando entonces ahora hay que ver cómo uno puede aportar como artista a esta pluma más dinámica porque también hay otras formas y otras cosas interesantes que se están viendo en la literatura que están pasando ahora y que no pasaban en los clásicos y que después se les va a encontrar un valor como clásico pero en este momento hay que experimentar yo creo que también es un tema difícil yo creo que con el tiempo cuando uno ya lleva suficiente tiempo escribiendo uno al final escucha de todo de repente llegan cosas como muy raras como no a lo mejor tu libro debería haber sido más dinámico y es como tiene 200 páginas o no no te puedo resumir más la historia que tengo en mi cabeza es imposible también pasa por ejemplo hay gente que no entendió lo que pasó entonces entonces como sí fue muy dinámico entonces como uno queda como bueno pero yo creo que uno llega a un punto cuando escribe sobre todo cuando uno hace arte que uno tiene que plantearse si lo está haciendo para el público o lo está haciendo para uno y ese speech que uno tiene que tener con uno mismo es súper complejo porque en el fondo cuando el reconocimiento igual te da como alas para seguir haciéndolo o el hecho de que por ejemplo que tu libro no se venda te va a generar necesariamente decir oye estoy perdiendo el tiempo porque es mucho tiempo invertido para escribir un libro a veces mucho dinero también para poder publicar un libro y remar solo y remar solo también da lata entonces yo creo que uno también tiene que al momento escribir porque yo estoy segura que hay muchos que quieren escribir y publicar su libro uno tiene que plantearse si lo va a hacer para uno o lo va a hacer para los demás porque como lo dije en algún momento cada persona un mundo y cada persona que va a leer el libro te va a decir algo totalmente distinto entonces uno también tiene que aprender a ponerse como una coraza de tomar la crítica o no la tomo ¿me sirve o no me sirve? lo estás diciendo desde la envidia lo estás diciendo porque también hay mucho chaquete o estamos en una sociedad muy chaquetera entonces como que hay que aprender a hacerlo y lamentablemente la única forma de aprenderlo es tirarse a la piscina y hacerlo no hay nada más que hacer así que eso ella tenía una pregunta vamos con la pregunta comentando la que dijo usted yo creo que también puede tener que ver pero como digo nada de lo que digo ahora todo es especulación puede también ser porque como pasamos a una sociedad mucho más visual que de hecho está probado que la cantidad de tiempo que una persona puede concentrarse ahora es muy breve de segundos y básicamente todo se trata de llamar más la atención la experimentación con los colores los contrastes las diferentes formas de entrar por los ojos es como mucho más dinámica mucho más rápida y se acostumbró a ese nivel de ritmo y antes quizá en las novelas clásicas que uno leía pues la Verne o quizá Holmes que tenían mucha descripción puede también ser como decían una respuesta al momento porque no había tanto ruido visual entonces para poder decir sabes que existe este mundo bajo el agua o existen estas cosas o el edificio era así es porque quizá la gente tenía muchas menos referencias para poder crear esos mundos que ahora que estamos bombardeados básicamente es como si todas nuestras mentes fueran Dalí de las inteligencias artificiales puedes crear y cruzar muchísimas cosas porque estás expuesto a muchísima más información Sí, puede ser muchas veces me hiciste recordar justamente que hay muchas personas que están en esa disyuntiva estamos actualmente en una generación visual que nace viendo desde una pantalla ya no es tanto ni los libros ni las letras sino es totalmente visual estamos frente a una generación totalmente visual y también eso se contrapone o choca con otras culturas por ejemplo el escritor Rodrigo Yuri seguramente ustedes lo ubican también el escritor de Ciencia Ficción Nacional también él me dice yo no puedo leer cómica ¿por qué? porque no sé lo que viene primero si la imagen o el texto me molesta que me muestren ahí me gusta ver en mi mente la descripción del libro imaginármelo no que me lo muestren que me lo den todo masticado y que me lo traiga así un tipo colado en esplén así que también existe esa dualidad también de gente que no lo acepta y otra sí lo acepta como que tenemos de ambos lados bueno el tema del cómic justamente es súper interesante ese tema creo yo porque claro hay personas que simplemente no lo comprenden las novelas gráficas de repente como que piensan eso y como que está todo masticado y así pero yo recuerdo mi primer mi primera clase de literatura creativa estaba y nos puso a leer Watchmen que es un cómic muy bueno y todos estábamos como recién nuevitos y estábamos recién entrando y como que nos muestran un cómic como igual sorpresivo y él empezaba y él empezaba a explicar las cosas como que no solamente están como lo que está hablando y los diálogos con la imagen sino que había algo mucho más allá como que hay un tema con el color hay un tema con que el cómic es muy rico en sí para poder ser interpretado en la hora que uno lo abre pasa eso que uno ve todo y eso de verlo todo de repente igual puede ser súper bueno a la hora de leer como que no encerraste solamente en una en una sola viñeta y creo que los textos y lo lo visual también nos entrega mucho eso como que no solamente ahora nos estamos centrando en quizás describir como decía ¿cuál es tu nombre? Josefa como decía Josefa no solamente como estar no nos centramos tanto en la descripción quizás porque hay otros temas que son más interesantes como el mismo tema de esta autoficción que estábamos como hablando que estábamos masticando en la cabeza y la tratamos de poner como en estos relatos fantásticos o de ciencia ficción quizás es más interesante eso para el lector ahora que mirar o leer pero repito igual como que hay gente que todavía le gusta y está bien sí, yo creo que totalmente es un factor lo voy a dividir como en tres partes de la respuesta por un lado yo creo que hoy en día se está dando mucho énfasis en describir las imágenes como quizás las imágenes por sobre la poesía o lo metafórico como es este mundo y bueno obviamente no hay que describirlo todo porque la idea es que el lector complete la frase y complete la imagen en su cabeza por otro lado también está todo el tema que hemos hablado del mercadeo en el que uno tiene que saber dar a conocer visualmente y también como en pitch digamos tu novela para entre comillas darla a conocer y por otro lado también están pasando cosas como por ejemplo la performance que está viendo ahora de Mariana Enríquez no sé si han visto de que también está pasando de que claro tenemos estos cuentos o estas novelas de una tremenda escritora pero ella también tiene su show de performance en donde le lee a todos digamos todo esto como un show super visual también pero que también mezcla la literatura entonces estamos en un momento en que estamos viendo que están pasando estas cosas y a mí por lo menos que más encima me encanta el teatro lo encuentro demasiado interesante y leonor dinamarca también lo está haciendo actualmente sí correcto hace más de 15 años lo hace la leo justamente preguntas ya vamos con Carlos hola buenas noches con respecto un poco a la realidad de la ciencia ficción actual ¿cómo golpea a los autores el tema de por ejemplo inteligencia artificial porque hay muchas formas actualmente de escribir un libro de hecho estábamos haciendo un ejercicio con mi hijo para probar una inteligencia artificial aquí y empezó a dar ideas y sacó introducción sacó cuatro capítulos y de repente decía uy que fácil escribir un libro para él 13 años actualmente pero para los que somos mayores no entonces ¿cómo eso puede verle afectado al autor yo lo voy a hablar desde el punto de vista como personal porque a mí en general como que tengo la política como en la vida de que a pesar de que me gusta el terror a mí las cosas no me tienen que dar miedo es muy raro eso pero cuando empezó como este tema de la inteligencia artificial me di cuenta de que de alguna forma la gente que escribe o el medio o la gente que le gusta esto de escribir la literatura las películas me acuerdo también de todo este como paro que hubo de escritorio en Estados Unidos también es como que se forja y en el fondo hoy la política de la literatura por ejemplo nuestra ¿cómo se llama? nuestra editorial no comparte cosas que están hechas a través de inteligencia artificial de por ejemplo porque nuestras portadas son todas hechas por ilustradores chilenos no sé si chilenos pero ilustradores entonces gente que vive de esto o gente que le pagan para hacer esto entonces como que en el fondo se forma una comunidad de decir como de generar un límite a esto entonces al ver un límite al no compartirlo de alguna forma igual se siente como protegido y yo creo que si bien en este momento estamos como en el proceso en que no lo entendemos también porque si tú le preguntas hay mucha gente que ni siquiera entiende cómo utilizar el chat GTP por ejemplo y tú le preguntas hay un niño no sé de 13 años lo sabe perfectamente entonces como que estamos en la etapa un poquito del miedo pero de alguna forma yo creo que siempre vamos a utilizar o siempre va a llegar de algún modo en que la tecnología nos va a ayudar y no nos va a perjudicar quiero creer eso no quiero creer en el escenario de Terminator que ahora 29 de agosto va a adquirir conciencia justo hoy así que según la película justo hoy la inteligencia artificial toma conciencia de esto y se genera el caos así que por lo menos desde mi punto de vista si bien da miedo yo creo que no va a pasar y vamos a generar las instancias y las corazas necesarias para que esto no nos coma y que de alguna forma el arte siempre va a ser algo propiamente y netamente humano y valorado por lo humano yo pienso parecido no le tengo miedo yo creo de que siempre se nota cuando está hecho por un o sea al menos ahora que ya ando a saber después pero yo creo que para ese momento ya va a haber una invasión para el momento en que la inteligencia artificial ya sea humana ya estamos fritos ya seremos sus esclavos o algo así pero no yo creo de que no va a llegar al nivel de suplir a esa capa humana que de hecho justamente que hemos hablado harto de la autoficción que viene de la biografía particular de cada uno de nosotros creo que eso es muy difícil de replicar porque son demasiadas variables y en general hasta el día de hoy como que yo siento de que la inteligencia artificial no es tan inteligente todavía y no sé si va a llegar a serlo tanto no sé si inteligente es la palabra pero tan sensible como un humano por decirlo así ¿cómo? ¿grudo? es verdad todavía está yo sinceramente no pienso demasiado en eso porque cuando uno escribe un libro igual o cuando uno está leyendo algo e investiga sobre algo igual hay alguien humano que está haciendo lo mismo y hay competencia igual como que sea una máquina o sea un humano a mí sinceramente no me no me causa relevancia y los sistemas de lenguaje actuales claro igual hay sistemas de lenguaje que son bien avanzados y todo pero no de verdad no lo he pensado harto igual no es que no lo hayas pensado antes pero siento eso mismo como que de repente si uno se están generando cosas con inteligencia artificial se están publicando cosas con inteligencia artificial a uno como artista si uno se resguarda con su círculo y esas cosas no debería afectarnos demasiado y claro y si como dice Javiera también ya sea la hora que nos afecte como realmente porque ya nada que hacer de invasión alienígena no sé de todo invasión Terminator 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 ¿cómo se llama la novela de Terminator? la que está basada Terminator es un cuento ¿verdad? a ver desde la época de los palpos aproximadamente que se han descrito las guerras del hombre con las máquinas ya hay una de las novelas que yo la alcancé a ver traducida al español que era mitad dibujada mitad escrita que era por el escritor de Mandrake el mago Lee Falck ¿ya? entonces aquí veíamos una guerra hombre-máquina también en 1936 llega algo que se llama Metropolis que también es una guerra entre los hombres y las máquinas está dibujado por un francés llamado Peyo entonces no es nada nuevo lo que son las guerras hombre-máquina y lo que hace James Cameron simplemente es retomar todas estas cosas y replantear algo de un género que ya estaba en los palos y en los libros hace mucho, mucho, mucho tiempo y ahora es una cosa totalmente nueva una de las cosas curiosas que tenemos también que realmente es 1998 el 29 de agosto de 1998 a las 2.15 porque no sabemos si de la tarde o de las 97 horario chileno norteamericano claro entonces no sabemos por qué hoy día están diciendo que era hoy día 2020 correcto entonces no sabemos qué está pasando así que es una cosa bastante curiosa en los años 80 era la temática la guerra nuclear el hombre contra las máquinas el futuro post apocalíptico estaba de moda el tema era un viejo tema que se venía arrastrando hace rato dentro de las ciencias ¿alguien más quiere por allá? acá ya vamos con el con el con el lolo y seguimos por acá tenemos dos preguntas hola creo que era debo gritar y no tengo boca me acordé después no me acuerdo el autor ya me voy a parar quería hacer una consulta sobre también como la el estado como de la ciencia ficción actual o a futuro mejor dicho como en este mundo donde ya Orwell Huxley y Bradbury que eran como entre comillas obsoletos porque ya se cumplieron ya es la realidad donde hay comoías hasta en las lavadoras en los refrigeradores desde su punto de vista ¿cuál es el futuro de la ciencia ficción en narrativa? en tropo en temática en figuras mientras que voy para allá me acordé una de las cosas porque también se describían tanto antiguamente en las novelas y en los PAL principalmente porque se pagaba por palabras ¿sabían eso? ya ahí está una gran pregunta el futuro de la ciencia ficción chilena bueno ahora lo que ha salido de ciencia ficción bueno Aurea está sacando hartas cosas de ciencia ficción yo estuve leyendo este libro de la Samantha Suelvin ¿cómo se llama? ¿cómo se conoce? ¿Suelvin? que en sí es como bien también oscila en los géneros creo yo oscila mucho en eso en el misterio en el terror pero también como ese tinte de ciencia ficción como a la hora de esta ecocrítica creo que por ahí justo me hice un spoiler de lo que iba a decir sin querer bueno creo que el futuro de la ciencia ficción igual está un poco en esta ecocrítica como en lo ecológico quizás más el presente que el futuro porque como que está saliendo ahora ese tipo de literatura también creo que los relatos basándome en ese libro que es Distancia de Rescate también está como muy ligado a esta innovación a nivel estructural de las novelas como esta violencia porque hay también la violencia por supuesto en la televisión siempre es muy violenta y esta violencia no solamente expuesta en lo que está textual sino que también en una violencia a nivel estructural de la novela como ya no nos presenta como una novela como estábamos hablando como descriptiva tranquila que pasa un personaje sino que ya de pronto uno se enfrenta a algo que está pasando dentro del texto igual yo rayo mucho con el tema estructural de la novela y de las cosas pero creo que personalmente está ahí en la ecocrítica en el tema estructural de la violencia más allá como una meta violencia una violencia metaliteraria incluso y eso igual creo no tiene nada que ver con la ciencia de ficción lo que voy a decir pero hace poco estuve leyendo a Benjamín Labatut que él hace como una especie de ensayo de las cosas que pasan pero en sí los libros se venden como literatura pero no tienen como trama creo que si pienso en el futuro me da la impresión que los libros ya no van a tener trama como que ya nos saturamos un poco de la misma estructura nos hemos saturado también de lo mismo que uno está escribiendo a nivel como de personaje y cosas me da la impresión pero es una cosa muy volada de mi cabeza tampoco es como no tengo pruebas bueno la prueba es que le está yendo bien a ese señor que la gente compra sus libros le gusta y también el tema de el desbordarse como con los géneros como que los géneros ya en todo ámbito como novela poemas cuentos como que que todo ensayo también como que lo veo así no sé como la ciencia ficción de esa manera quizás es un poco abstracto lo que estoy hablando pero quizás ahora se me ocurrirá algo para ponerlo en práctica hay un fluir de la conciencia importante sí lo que dijo ella yo creo que estoy de acuerdo no de verdad yo creo que va en ecocrítica va en inminente escasez de recursos y yo creo que también en mezclarlo mucho con el horror pero el horror no como en hay monstruos sino que el terror actual diría que va muy de la mano con lo que está pasando alrededor nuestro todo el rato y es como ¿para dónde va esto? no sé pienso también en las cosas actuales que se han publicado bueno no tan actuales quizás pero cada ver exquisito de Agustina a ver y también el cuento de la criada por ejemplo yo creo que a pesar que estamos rodeados de tecnología creo que la ciencia ficción va a ir mucho más al horror de una inminente escasez de recursos que a volverlo todo hiper tecnológico y mirar el futuro y ver autos volando como esa es mi percepción se vuelve más horroroso más humano más real comentario aparte yo todavía no puedo superar cada ver exquisito creo que todavía estoy rayando la papa con ese libro como que no sé lo amo yo creo que es súper complicado pensar o imaginarse cómo es la ciencia ficción cuando tú sientes que el futuro está pasando ahora cuando sientes que ya está la máquina aquí que las máquinas te están hablando te están diciendo cosas te están como reemplazando de alguna forma pero yo creo que ahí está la magia como sorprendernos con lo que va a pasar y yo creo que también en general siento que la ciencia ficción se va mucho también por el tema como de las distopias como de de ponernos en un límite donde el humano no puede ser humano en el fondo y eso es un juego que se puede aplicar de muchas formas incluso volviendo atrás como qué pasa si no hay tecnología cómo vamos a funcionar si de repente se apaga y no hay electricidad no, que me recuerda lo que dijo Einstein que decía como que si hubiera una tercera guerra mundial después íbamos a terminar todos con palos y piedras yo también como que veo el futuro como retrocediendo un poco como que me lo imagino también en esa parte como que ya vivimos la tecnología entonces ahora tenemos que imaginarnos cómo vivir sin la tecnología como qué difícil qué complicado sería bonito pero no sé yo lo veo desde ese punto de vista y la verdad es que espero verlo espero sorprenderme como que estoy muy ansiosa de ver cómo todo esto va a evolucionar porque de repente nos pasa que llegamos a un punto de sentir como que ya lo vi todo ya lo leí ya lo vi ya lo esto ya hasta pasó en el fondo y es como reinventarse como que en el fondo el futuro o todas las cosas siempre van a ser como una reinvención de algo y por algo el género de retelling que se llama que es como reinventar los antiguos escritos no sé ahora Cenicienta es un robot entonces todo ese tipo está como tan tan de moda en el fondo como rehacer lo que ya estaba lo que estaba que de repente sobre todo cuando son películas es como por qué la hicieron de nuevo si no era necesario se hace yo creo que que va por ahí el punto es lo que me imagino por lo menos cuando hablamos de ciencia ficción tenemos que tener ojo la ciencia ficción en sí es una descripción o una identificación o una mirada de nuestra sociedad ya sea en el pasado el presente o en el futuro esa es una de las grandes gracias que tiene la ciencia ficción y no podemos olvidar que no solo en la ciencia ficción tenemos tecnología de repente no la necesitamos por ejemplo la naranja mecánica o la misma de Truman Show son novelas de ciencia ficción adaptadas al cine también y que no tenemos marcianos no tenemos naves espaciales no tenemos nada simplemente es una visión una retrospectiva para saber cómo somos nosotros interiormente si vamos a ser mejores o peores simplemente es una evaluación de lo que podríamos llegar a hacer entonces la misma Úrsula Calenis muchas veces tampoco utiliza grandes tecnologías y nos muestra civilizaciones destruidas apocalípticas o lo que sea o sobrevivientes y no necesita no estar mostrando ni autos voladores ni estaciones espaciales nada porque es una reflexión de lo que somos esa es parte de la ciencia ficción y que muchas veces hemos olvidado ese punto porque cuando se habla del género la gente inmediatamente lo asocia con robot no hay espaciales guerra en el espacio o en cualquier otro lado pero va mucho mucho más allá Starker por ejemplo también así que son muchos 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 señorita se me ocurrió otra pregunta ahora que las escuché conversar esto último generalmente ciencia ficción se asocia con ciertos temas los robots las naves espaciales y siento que en su gran mayoría son temas que son obélicos o más oscuros o más distópicos se imaginan no sé si se habrá hecho honestamente se imaginan una ciencia ficción que sea feliz por ejemplo ahora se está dando mucho en el género de fantasía que es las novelas de fantasía cozy que son temas muy simples un ogro que va a abrir una cafetería un troll que llega a un pueblo y se hace amigo de todo sus problemas más grandes son me querrá la gente o no me querrá y al final todos lo quieren ¿se imaginan novelas así de ciencia ficción? ¿escribirían algo así ustedes? ¿quién quiere comenzar? ya están buenas las preguntas están muy buenas personalmente me costaría escribir algo así pero no es no está muy está muy ligada también a la pregunta de ahí atrás porque si se está generando como este tema como cozy de encontrar como tu lugar seguro en la lectura de más que sería interesante crear algo así para las personas que quieran vender algo así personalmente a mí no me acomodaría quizás porque eso es como que como que creo que cuando uno está escribiendo algo como que siempre va a haber un conflicto así como potente pero es porque quizás mi manera de escribir es como intensa y desgarradora y poética y tortuosa también pero creo que es una súper buena como un nicho como un nicho que deberíamos explotar pero sí personalmente me costaría pensar eso porque creo que igual la ciencia ficción es en esencia una respuesta como a lo que está pasando en el mundo y muchas veces lo que está pasando en el mundo no está bien entonces personalmente desde mi vereda la ciencia ficción y desde siempre ha sido así creo yo quizás también eso sería revolucionario pensar la ciencia ficción desde otra perspectiva pero yo me quedo desde que la ciencia ficción es como una herramienta de la marginalidad para poder desde un pensamiento marginal no es necesariamente como un pensamiento malo por ser marginal sino que está es diferente como al a la heteronorma y todas esas cosas quizás para mí no me sería como como escribir como algo confi en lo personal no porque tengo un alma negra y pesimista y voy a seguir siendo así a pesar que soy una persona muy alegre en mi día a día pero por dentro tengo muchas cosas que alegar sobre todo en mi literatura pero sí también encuentro que podría ser un nicho interesante para alguien que tenga las herramientas y que le guste mucho escribir desde esa perspectiva más cozy y más como de encontrar un lugar bonito de lectura porque particularmente encuentro que la ciencia ficción podría estar un poquito en crisis actualmente porque estamos un poco cansados de vivir en una distopía y una ciencia ficción como que vemos que vivimos una pandemia que nunca pensamos que íbamos a vivir encerrados como dos o tres años entonces estamos un poco cansados y la gente igual está buscando ese lugar seguro en la literatura así que quizás sería un buen un libro que se vendría sí pues se le da el tiro como ¡qué lindo! me dejaste para dentro con la pregunta porque nunca me lo había planteado de esa forma y yo creo que en mi caso sería bastante terapéutico porque yo también al igual que la Javi soy bien mala con mis personajes entonces los torturo mucho como que en el fondo el tener ansiedad te genera como una capacidad de imaginarte escenarios catastróficos de forma muy fácil y muy diariamente yo todos los días me muero básicamente entonces es claro de distintas formas y de repente es como respira eso no va a pasar y más ahora que tengo una guagua entonces ahora la morimos las dos entonces es terrible horrible entonces yo creo que terapéuticamente yo creo que sería muy lindo hacerlo y yo creo que es necesario porque yo creo que voy a quedar un poco con canas después de que termine el tercer libro porque como que uno se encariña con sus personajes y los quiere pero uno ya tiene una línea entonces como que de repente es como ¡ay! pero ¿por qué lo torturo tanto? o sea ¿por qué le hago tanto mal? lo encontré bonito de hecho no lo sabía así que gracias por por comentarlo bueno te puedo comentar que tu idea ya existe sí es cuando se llama los japoneses lo tomaron hace rato pero en la parte audiovisual en 1966 se crea el gigante de plata Ultraman capaz de pelear con Kaiju y todo el cuento ya en la década de los 80 en los 80 casi llegaron los 90 se creó una serie animada de Ultraman tipo chibi todo chivirito ¿ya? pero la gracia es que Ultraman acá convive en un mundo normal va a la oficina tiene familia tiene que trabajar no puede pelear con los monstruos convive con los monstruos en el metro pelea por un asiento y va con los monstruos uno leyendo el diario lo que sea todo en el metro a trabajar de repente tratan de enfurecerse transformarse en el gigante ¿qué? y destrozar todo viene otro y le pasa una multa porque eso está prohibido en ese mundo entonces tiene que vivir una vida totalmente cotidiana y tratar de llevarse el día a día sobrevivir con una familia dos hijos y todo lo que conlleva una vida normal de cualquier persona no para nada Leire pero parte de la vida pensando un poco en la pregunta los isekai están como en una línea borrosa porque hay algunos que pueden encontrarse como segunda oportunidad y hacer las cosas mejor y son más más hopcore por decirlo en un trueno de TikTok quizás el isekai podría ser también una exploración de eso el poder hacer las cosas diferente o tener una segunda oportunidad para hacer algo porque diciendo que los isekai cubren un amplio rango de cosas un amplio rango de literatura hablando del isekai estaba leyendo mucha novela no japonesa sino coreana coreana y china y en Corea y en China se puso muy de moda no exactamente el isekai sino que es un concepto como de Matrix claro el tipo empieza o la protagonista empieza pasándolo muy mal y después como Matrix te dice no, vives en una simulación y te pasan el sistema para hackear para que tú hackees el sistema y el tipo en vez de cambiar el mundo arregla su propia vida empieza a ganar plata empieza a tener contacto empieza a manipular y son novelas muy simples y tal como decía es puro escapismo es decir lo mismo que estabas diciendo estamos pasándolo muy mal y de repente te cuentan la historia de un tipo que no que el tipo sabe de repente se le aparece una pantalla cuando nadie lo ve dice ya vamos a cambiar acá voy a aumentar mi cuenta lo voy a hacer que quiebre y hay una novela que a mí me gustó mucho que es de imagínate el tipo más millonario imagínate un tipo como Elon Musk de repente lo sacan lo mandan a un isekai a un mundo de fantasía medieval y él tiene que ser el gran héroe de este mundo medieval y le pasan una armadura mágica y una espada sagrada y el tipo que hace la rienda la rienda y en ese mundo se vuelve a ser multimillonario entonces los temas los temas están los temas ya están la gracia es darles la vuelta de tuerca y el isekai el isekai más antiguo que conozco es Alicia en el País de las Maravillas el mago de Oz como Carlos porque tú me decías entonces tu ultramar no es feliz bueno él podría estar sufriendo como el personaje central pero si nosotros miramos el entorno además tenemos los caillú de repente con su puesto de fruta feliz no molestan a nadie trabajan tranquilos otros haciendo encomiendas etcétera 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 ¿qué más tiene preguntas por allá? chicas tienen ahora toda la disponibilidad del tiempo y del mundo para que ustedes se explayan libremente cada una y se expresen lo que quisieran decir aquí a la audiencia bueno antes el tema del escapismo me quedó resonando esa palabra creo que igual una visión muy personal repito esto de repente la literatura como tal claro nos puede servir para escaparnos un rato de este mundo y de hecho mucha gente lo usa para eso y personalmente me gusta más la literatura que incomoda es como mucho más no es agradable la palabra pero es como donde está ahí todo pasando ya hagamos preguntas les pregunto a ustedes no quieren que siga quieren que pase no hablemos de 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 los autores que le han llevado a escribir lo que han escrito o que están como rumiando su cabeza de repente no necesariamente de ciencia ficción o también puede ser de ciencia ficción creo yo como para ir cerrando como esto como esta reflexión como cerrando no sé si estamos cerrando una reflexión con el entorno como esto esto que estamos hablando como esta es que pensamos nosotros que estamos escribiendo como que que es como la literatura para nosotros que es algo muy muy nada o sea todos han tratado de definirla pero como para ustedes como personalmente ya que estamos hablando esto de la autoficción como esto tan de la de visceral incluso como que es para ustedes la literatura o que que les que les ha motivado escribir que difícil a ver que es para mi la literatura de partida es algo muy personal nació de que yo medio me crié con mis abuelos cuando era chica y mi abuelo era un muy buen storyteller como que no escribía ni siquiera leía pero era muy buen storyteller y eso me motivó a que me encantaba escuchar las historias y así me volví adicta escuchar las historias de todas las personas o sea yo soy de esas personas que realmente si estoy en una conversación te voy a hacer una pregunta y voy a estar realmente interesada en tu vida porque soy escritora quizás y probablemente la voy a utilizar para algún libro futuro no pero realmente creo que todos tienen detalles e historias súper lindas que pueden ser contadas y el mundo la humanidad me parece horrorosa y maravillosa al mismo tiempo y creo de que todos esos matices son los que nos hacen humanos y me encanta que el arte el arte en general y en particularmente la literatura muestre todos estos matices que nos hace hermosos y no que por eso igual quizás me gustan las cosas más terribles porque no me gusta ocultar tampoco las cosas malas encuentro que uno tiene que querer al humano un poco como es no decir así como no, este es heroico y bacán y valiente y todo no, es un ser imperfecto y en ese sentido una autora que me resuena harto que de hecho es como amada y odiada al mismo tiempo es la Sally Rooney la Sally Rooney bueno, tiene un libro que se llama Gente Normal literal en el libro no pasa nada pero es gente normal y se siente tan cercano acogedor y me gusta mucho lo que está haciendo y la otra que me gusta mucho que la leí hace poco porque me dijeron como el libro que vas a sacar ahora tiene pinta a Mariana Enríquez Mariana Enríquez sí tiene una forma de narrar que se siente súper cercana a algo que yo también me crié que es como abuelos supersticiosos tiene algo muy color rural con lo que es terrible es terror pero al mismo tiempo es gracioso y creo que es algo tan latino y tan cercano porque como que al menos en mi familia y muchos de mis amigos ocupamos el humor para tapar cosas terribles es como que puede estar pasando la tragedia más terrible y uno es como pero ¿qué está pasando? y eso también se me hace muy humano muy lindo y acogedor horroroso y acogedor al mismo tiempo muy raro en mi caso me cuesta mucho como hablar o decir ciertos autores o autoras definirlo y decir cómo esta persona me inspira porque como que me gustan tantas cosas y de repente como que soy tan dispersa por algunas cosas en mi cabeza que cuando me preguntan siempre es como espérame lo voy a escribir y te lo mando por correo claro en tres días claro entonces pero alguien como que se me viene mucho a la cabeza a mí me gusta mucho Batman y hay un escritor que es de cómic que se llama Frank Miller que también es el escritor de 300 exactamente y a mí me inspiró mucho su forma de escribir en el fondo como estos darks así como como lo oscuro que en el fondo la influencia de él es como como que la escritura tú también la puedes ver como que ves esa oscuridad como que te la imaginas a mí eso como que me llamó mucho la atención y por eso también como cuando alguien me pregunta en qué está inspirado tu libro yo hablo de las películas hablo del terror me gusta mucho Alien también pero también hay otro punto que es como un datito del libro que cada capítulo empieza con una canción con un pedacito de canción la música también es mucha influencia en mi libro y en mi vida y por esas cosas raras de la vida me terminé casando con un músico así como como que siento admiré mucho la música pero no es lo mío no es algo que que no tengo el talento para hacerlo entonces es algo siempre he dicho que cuando alguien hace algo que yo no sé hacerlo que no puedo lo admiro mucho yo también te lo dije a ti con el tema de la poesía como que yo admiro mucho la poesía porque yo no sé hacerla entonces admiro mucho a la gente que le gusta y que escribe poesía entonces me pasa eso pero en general así como para cerrar porque parece que estamos cerrando en general como que para mí es bien diverso hay muchas cosas hay mucha influencia pero también yo creo que lo mágico en el fondo de todo esto de la literatura de escribir es que yo todavía me cuesta como definirme porque siento que todavía me estoy encontrando y yo creo que eso es muy millenial también así como tengo casi 40 años y todavía como que me estoy definiendo yo creo que se van a sentir identificadas cuando lleguen a esa edad pero como que el encontrarse como que el buscarse es algo que nos va a pasar que siempre le pasa al ser humano pero que en el fondo como que nuestra generación se dio el permiso de hacerlo como de decirlo de decir como no sé quién soy como tengo 30 años todavía no sé qué quiero estudiar cosas así por ejemplo entonces yo creo que todavía me estoy encontrando así que síganme para que vivamos esta aventura juntos no resulto bueno para mí la literatura es como que es todo literal como que en mi vida como que todos los días uno no sé yo creo que le pasa lo mismo igual como que uno cuando está escribiendo cuando uno está escribiendo algo cuando uno está metido como en eso como que uno está todo el rato pensando en eso aunque claro definir la literatura es como complejo o sea hay como miles de textos diciendo eso pero personalmente creo yo que aparte de significar como todo en mi vida también es una herramienta para mostrar de repente lo que uno lo que uno necesita comunicar o expresar desde lo desde una desde un verso inocente que uno puede escribir uno ya está ahí tramando algo que uno quiere compartir y tal vez a veces no si es una novela ya publicada claro algo que uno quiere compartir algo que uno sobre todo en la ciencia ficción es como un llamado de atención muchas veces un grito de ayuda incluso la literatura creo yo que también tiene que ver con con conectarse con los otros ya sea con las personas que se están leyendo como también con la gente a la que uno está colocando en el texto como decía Natalia como este tema de de poner literalmente una canción adentro como que uno literalmente está imagino como el mundo literario como una gran nube en la que uno va mandando cosas para arriba así como que se van uniendo y como todo tan bonito arriba y mis autores a los que yo siempre recurro también están muy ligados como a esta parte de a este género que no es un género a esta a este margen en todo sentido Leme B la la misma la misma Daniela Catrileo como esta gente que que la Daniela Catrileo no sé si el último libro que estaba leyendo de ella es Chilco que es como súper como que al principio parte de una manera y de pronto estamos en un mundo sin sensación igual es como muy mágico eso creo yo esa 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 expertiz de las palabras de los poetas ya han ido mucho a los poetas chilenos de hecho hoy día estábamos haciendo un trabajo en tercero no en cuarto básico y los niños estaban cada uno estaba interpretando poesía de los poetas chilenos y como que son tan cercanos y a la vez son tan cabezones de repente como pensar como uno enfrentarse a la poesía a uno le da miedo de repente, pero creo que está un poco ligado a lo que me decías tú, a la hora de que uno empieza a hablar y que uno se empieza a comunicar y uno empieza como incluso a escribir y mandar como todo esto y ligar el texto con los otros textos, creo que ahí está como la poesía así que eso, he estado leyendo ahora la Samantha Schwerding la María Enrique es igual, igual lo que decía también Javier, al ligarlo un poco con eso de repente hay personas que encuentran textos en nuestros libros que uno no ha leído y eso también es súper valioso porque al final el texto también uno no dice, ha dicho mucho sobre esto que uno termina de escribir el libro, pero el libro sigue su camino también como que las personas lo reciben de diferentes maneras, las personas en sus propias conexiones eso es tan mágico creo yo de la literatura en general así que eso, ahora un poco también estaba leyendo a la ciencia ficción justamente por esto, a la ciencia ficción de chilenas que son muy poquitas, pero que están, creo yo que hemos hablado mucho de lo que ellas hacían en esa época de los años 60, antes de sus nombres para no equivocarme estaba la Elena Aldunate, que es una clásica, se lo súper recomiendo habla de la marginalidad, habla de la autoficción, habla de, no tanto de la ecocritica pero está la Hilda Cádiz que sí habla de la ecocritica y la Miriam Phillips también he estado investigando harto de eso porque es bien interesante y si uno lo lee, como que uno se da cuenta no es que nosotros no estemos avanzando en la literatura tampoco verlo de esa manera pero ellas están hablando de eso en esa época igual la ciencia ficción de los 60 creo yo que es brutal porque tiene todo este tema poético y todos estos tintes como que no son tan catastróficos porque no está sobre todo escrita por mujeres, que no está como escrita con nave espacial y cosas por el estilo como decía pero sí está como este grito como de ayuda o no sé si es grito de ayuda, es como el llamado de atención con respecto al mundo que estamos habitando que en el fondo como que nosotros salimos a la calle y es como un mundo distópico yo creo que para todo el mundo, pero más aún para las mujeres Bueno, lo último para que vamos cerrando me hiciste acordar ahora que nombraste a Frank Miller acá en la década del 2000 vinieron varios dibujantes internacionales de los grandes, norteamericanos, británicos y otros más acá y nosotros estamos trabajando en hacer un gran evento lo que hizo hoy día el GAM del Gino Fantástico en general y teníamos ganas de traer algunos escritores y dibujantes de afuera y estos dibujantes de afuera le comentaron oye, la pasamos bien en Chile, fuimos aquí y Miller dijo, ya pues, ¿en qué topamos? yo voy así que íbamos a traer a Frank Miller pero lamentablemente ese otro de los problemas que tenemos acá en Chile es que confíen en ti los organismos para poder, cuando se llama, salir adelante con los proyectos nosotros nos ganamos lo que es la Ley Valdez la Ley Valdez es un organismo que te permite que empresas X a partir de su caja chica se metan a hurguetear y dicen, ya, vamos a sacar, señor estos milloncitos para este evento que se va a hacer pero no les gusta a ellos que hurgueteen eso estuvimos tres años peleando para conseguir el dinero y ninguna empresa dio un peso puro quejido callar y ellos descubrieron que a través de la Ley Valdez podían hacer cosas que leían a poder hacer a ellos y así CCU, por ejemplo tiene su propia planta ahora o galería de arte y hace actividades para ellos mismos para beneficiarse con la Ley Valdez un vacío que hubo y todo el resto ahí, buena noche, los pastores pero bueno para cerrar agradecer a estas estupendas escritoras y una cosa que tenemos que estar muy orgullosos muchas de ellas están ganando premios internacionales y están siendo reconocidas en el extranjero no solo en Chile ya no estamos tan aislados hoy en día gracias a la tecnología y las redes cada día estamos más conectados con el mundo podemos estar aislados adentro de nosotros mismos pero estamos todos comunicados con el resto del entorno así que un aplauso para ti que fuiste una de las primeras ganadoras así que por favor y que nos cuentes un poquito esa experiencia y ahora tú también vas por lo mismo así que ya y con eso estamos cerrando yo creo que si bien para mí fue como súper sorprendente ganar dos medallas de oro porque de hecho creo que como que no hay más dos medallas de oro como hay una medalla de oro una mesión honrosa entonces para mí fue como súper por lo menos estoy hablando a nivel porque somos de la misma editorial entonces por eso me refiero a eso fue súper sorprendente yo creo que en el fondo como experiencia de vida o como consejo de vida uno siempre tiene que tratar de imaginarse las cosas buenas que le pueden llegar a pasar así como yo me muero todos los días también me gano el quino todos los días entonces yo creo que uno también sí, el equilibrio uno tiene que imaginarse cosas buenas para que también le pasen cosas buenas y hacer cosas buenas también no pueden hacer cosas malas pensando que que va a ser todo bonito el karma existe pero dentro de mi experiencia si bien es como súper enriquecedor para uno yo creo que a pesar de que uno pueda ganar muchos premios o cosas es súper difícil que la gente se entere que uno ganó premios yo creo que todavía estamos ahí tambaleando un poco en ese tema como que todavía sorprendente es como como en serio como te ganaste dos medallas de oro pero ¿quién eres tú? entonces es complicado es complicado el tema claro ¿y qué haces? claro supongo que te descajado esto es como no ya pero entonces es súper lindo y yo creo que lo más importante para poder lograr eso es siempre moverse y yo creo que como aquí yo estoy segura que hay mucha gente que quiere escribir o o que está empezando a escribir hay que moverse hay que hacerlo uno uno tiene que moverse porque estamos en un medio donde hay mucho donde hay medios pero que en el fondo de repente hay tantos que uno se opaca entonces uno tiene que moverse uno tiene que proyectar uno tiene que tener por lo menos trazado lo que quiere hacer y lo más importante es siempre hacerlo por uno porque si no si uno lo hace por el reconocimiento si uno lo hace por lo que los demás te digan va a llegar a un punto en que esos elogios no van a llegar y uno igual tiene que seguir adelante si no el sueño se muere de alguna forma entonces eso esa es mi experiencia y ojalá más gente participe y más gente averigüe cómo participar en estos concursos porque hay muchos muchos pero uno no los sabe uno no los conoce y son como demasiados países en el mundo entonces es harta información así que eso a moverse yo creo que ese es el consejo que le puedo dar a la gente bueno ahora yo supe hace muy poquito en verdad que era finalista en este ayer así que una experiencia nueva para mí y no me lo esperaba porque más encima llegaba bueno postulé solamente una categoría que era ciencia ficción y decía chuta quizás mi novela no es tan difícil de ciencia ficción porque es distopía como que estarán evaluando quizás como que quieren una space opera o algo así y después más encima llegaba como otro correo que decía que habían habido como el doble de libros este año entonces como que decía oh esta peluola la competencia yo veía así como todo negro y después claro vi el nombre y fue súper emocionante pero al mismo tiempo igual como que yo soy una persona ansiosa que siempre lo voy a hacer yo creo y de parte de la editorial me felicitaron al otro día y algo muy bonito que me dijeron era como ya ahora tienes que escribir más el cuento y todo eso pero siempre dicen como créete el cuento pero con los pies de la tierra así que para los que escriban siempre mantenganse humilde porque los va a ayudar a seguir creciendo hasta la eternidad porque la idea siempre seguir creciendo siempre tomar bien la crítica seguir trabajando y siempre mantenerse humilde porque en el momento que a uno se le sumen los humos a la cabeza como que ahí matamos el crecimiento no me hace mucho sentido lo que dicen yo cuando saqué mi libro no postulé nada de hecho es como mi mamá siempre me dice que es como mi hijo bastardo así como que lo odio y sí como que sí me dice quíralo no a mí no me gusta mucho pero es que no es que no me guste mi libro que no sé son cosas temas inseguridad el síndrome del impostor y todas esas cosas pero hace poco como que he estado volviendo como a hacer estas cosas conversar de repente hablar del tema hablar de libros como de repente a muchos nos pasa y me pasó eso como que publiqué mi libro y me desentendí como ya no lo quiero así de mal no sé no sé qué me pasaba tampoco listo ya listo pero no pues no está bien así que si hay gente que quiere escribir acá eso hay que moverse hay que de repente como dice Natalia moverse como también como dice Javiera creerse el cuento que es súper difícil o sea que hay tanta gente como que uno de repente dice hay tanta gente eso dice no sé si pensé eso tal cual no estaba pensando mucho en esa época me fue como ah ya está bien aquí lo voy a mandar algo como que da lo mismo pero no de repente el reconocimiento igual es importante y pesa a la hora de que uno quiera firmar con una editorial que tenga premio igual como que suma punto así que eso gracias le vamos a dar un aplauso a estas escritoras nacionales muy orgullosas que estén hoy día con nosotros acá en nombre de la biblioteca municipal de Providencia gracias por la asistencia aparte del EDP Magazine también gracias por estar acá con nosotros quedan convidados para el próximo conversatorio del próximo mes ya que es septiembre vamos a estar hablando sobre nosotros los CERNAC con Carlos Reyes y con Rodrigo Elgueta así que están totalmente convidados ya va a ser el el día 26 de septiembre así que anótenlos a su agenda y no los olviden así que un aplauso síganos en el EDP Magazine ya sea en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube y ellas también las vamos a tener presentes también en nuestras publicaciones haciendo reseñas de sus obras y conocéndolas un poquito más así que muchas gracias por venir un abrazo para todos ustedes y muchas gracias hasta luego